Amante de la pesca, bienvenidos a otro programa más de Panama Sport Fishing Community, presentado por su capitán Jorge Petty de Maho Fishing Lodge. Bienvenidos a este tu espacio para que puedas aprender de las experiencias de grandes expertos. Bienvenidos a Panama Sport Fishing Community. ¡Gracias! 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 Ravens! ¡Gracias! definitivamente creo que la pesca de orillas es como que la más afectada por el factor transmayo correcto oh como no mira te cuento que por ejemplo le doy el ejemplo de este lugar Punta Chame, allá al final donde había una pizca de aterrizaje que es la punta esa donde todo el mundo hace surf casting que va mucha gente a pescar ahí, yo creo que todo el mundo ha ido un rato, un momento de su vida a pescar ahí, hace un par de años atrás se pescaban buenas piezas de corvina parvo, róbalo buenas piezas de sierra, aureles que te digo, un montón de mucha cojinoa pero actualmente la extracción de arena también, la extracción de arena y el uso de transmayo que hace que el pescado no entre a las áreas donde uno está siempre pescando esas puntas donde ahí las corrientes hacen como una especie de remanso y vuelven y regresan afuera y al pescado le gusta esos lugares para cazar ahí no llega porque ya sabe que los transmayos lo están esperando eso ha competido mucho con el pescador de orilla como tú lo acabas de señalar sí definitivamente no, bueno y el otro trabajo lo hacen la las rastropejas que están plagados allá afuera ¿la qué? los downliners no, las rastras las rastras son las que tienen esos mares horrible todo, todo mira, yo te cuento así personalmente que yo he estado en barcos camaroneros que tienen el permiso del turismo hacen un recorrido turístico y enseñan cómo es la labor esa y tú vieras cuando eso cae que van soltando los alevines de especies que tú sabes que chuzos son importantes para pesca deportiva y para el mismo sustento del pescador cómo van acabando con todo y acaban con con la biodiversidad de los estos ¿cómo se llaman? los los arrecifes y todo eso todo ese montón conglomerado de seres vivos de ahí de un medio de profundidad de los mar pues eso es horrible es horrible sí definitivamente ellos trabajan dice que con el tema de la de la licencia para camarones pero en realidad cuando hacen y que la vean el camarón este salen y que a pescar una un tema que pajarita que yo no sé qué tal y lo que terminan es cercando cercando parvo y toda esa es es un tema como un círculo vicioso de nunca acabar pero mira que ahora que es un varios temas que tenemos que seguir definitivamente trabajando en conjunto dando un apoyo a la araca en este sentido de ir incluso conversando con los pescadores artesanales y los pescadores industriales porque desde inicialmente lo decimos en todas las entrevistas el recurso es el mismo por tanto debemos aprovechar y entonces se acaba no es eterno es un recurso que no es eterno se acaba y ya dice que acabó con toda su su población de tuna que actualmente se la comieron toda y no ha vuelto otra vez a producirla la tuna no ha vuelto a surgir como cuando en aquellos tiempos tenían su tuna puras cosas pequeñas salud salud al tío Mario que se encuentra en línea oye Mario a Che Marcelo Contreras también bendiciones Marcelo ahí tengo también a la gente de Checking Afrishin FM Lurs también oye como no Pancho el charquero un abrazo Monchi Emiliano bendiciones de Monchi a Alejotafia mi hermano está Luisito Pesca Panamá Edgardo Carlos 02 está Pipa Newman un abrazo Pipa Javi Cam esta pandilla está ahí mira tú Acevedo Fran Fernández Fishing Man 507 wow montón de gente Jorge si grande grande amigo Pipa todo como no está todo todo Fishing si ahí está todo la Pipa Pancho voy a hablar con Pancho preparándonos yéndonos espectacular que vamos a ofrecer aquí también si bueno de enicio habíamos hablado de el tema que salimos pues a la pesca de orilla está afectada por el tema de transformar cuáles son las mejores mareas las mejores condiciones climáticas cuál es el día a seleccionar para tomar la decisión de ir a pescar en orilla bueno mira hay una época muy buena me va mucho a mí los meses cuando finalice el año lo que es octubre noviembre y diciembre sobre todo octubre noviembre noviembre y diciembre que las aguas van bajando y la temperatura van cambiando apenas ya va entrando a desovar las jardinas comienzan a entrar en cardúmes robalo entra a cazarla anda a las escuelas de ureles mira es bien interesante las corvinas también te cuento con los años de experiencia de conversar con muchos clientes y gente que me ha enseñado muchas cosas que son gente muy sabia en esto de la pesca deportiva la gente pescaba mucho ahí en el área del Cosway por ahí porque está el muelle de la Smithsonian no se sabe dónde está oye hermano ahí se hacían unos cardúmenes de corvina tempranito amaneciendo que te digo que una vez antes de ir a un seminario que teníamos ahí en la tienda de Amador veo a mi equipo y veo que comenzó la pajarera a tirarse pero me dice un señor que se llama Edu incluyente viejo de esa área pescando ahí que va papá ya eso está muriendo ya eso ya se acabó pero tú sabes uno necio queda observando usted tenía tiempo todavía para ir a la tienda y me encontré a Quique Simoné que no me va a mentir si nos estuviera escuchando no me va a mentir y yo digo Quique ¿qué pasó? y bajó Quique allá al lado mío que estaba usando softlurs unas gomas bien buenas que vendíamos nosotros ahí ¿qué marca? si puedo decir las marcas no, no hay ningún problema creo que no hay ningún problema eran unas de calcuta le dicen baba a mucha gente que son unos softlurs blancos como de 4 y media a 4 pulgadas y te cuento que Quique a veces tiro de lanzamiento que hacía corvina que sacaba al final del rato estar con él ya tenía una corvina allí y el señor decía que ya que el perdumen había acabado el perdumen se volvió a meter la sardina y el pescado venía atrás y lo hubieras visto ahí también en ese muelle por ahí por esos lados en Amador hay mucha gente que pesca corvinas de noche ureles pesca mucho pargo meros y robalos también hay muchos robalos grandes a ellos les gusta vivir abajo de las pilastras de los muelles como eso que sacaste tú allá me enseñaste la foto de noche en estos días que me mostraste la foto allá estábamos comiendo un par de robalitos y te digo que es bonito ver la gente pescando y a veces la gente no va allá porque tienen temor a que lo regañen y digan no puedes pescar ahí y te digo debe haber como una normativa que permita pescar por allí porque la gente que pesca por esos lados no anda haciéndole daño a nadie anda pescando llevándose su proteína por ahí para la casa tú sabes tu pescadito debemos tratar de incentivar debemos tratar de incentivar ese tipo de actividades son sanas con nuestros hijos con nuestras esposas pasamos un rato agradable con nuestros amigos así que definitivamente es un momento de que creo que debemos ir apoyando ese tema de algunas maneras de ser sí claro claro y son cosas sanas que creo que el gobierno es un poco a incentivar claro tratar de hacer actividades donde haya un poco de interacción entre el pescador deportivo y el pescador comercial tradicional de subsistencia que a veces nos ve con manos ojos y últimamente ha estado gritando consignas en contra de nosotros pescadores deportivos que no entiendo si nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie a lo contrario el tipo de pesca mal llevado de ellos está provocando que nosotros hagamos inversiones a veces en equipos que ni le sacamos el provecho porque el pescado no lo encontramos ¿sí o no? claro y entonces eso es triste porque ¿para qué está en contra un país tan pequeño donde casi todo el mundo se conoce se encuentra pescando no importa de dónde sea esto es bonito o sea es algo que debía ser muy de fraternidad de amistad o sea no tener ese tipo de diferencias creo que no es el punto claro Jorge te cuento que he estado últimamente ahora que hablamos del tema de orillas estaba revisando siempre el internet por ahí y andaba viendo un tipo de allá de Baja California apellido Jans no sé si lo has visto por ahí el tipo es un pescador de orillas claro el tipo tiene como tres tiendas allá en Baja con muy buen equipo chimano las cañas las hace la custom y equipo fino también pero lo importante es cómo tienen esas playas la conservación y cómo él libera todo lo que casi el 90% de lo que él pesca lo libera y tuvieras gallos en la orilla pero gallos grandísimos atrás de los poppers dorados robarlos ni se diga es la costa pacífica no tú sabes de California pegado con Estados Unidos ahí eso es Baja California y y también he visto varios videos de pescadores de España que usan mucho los jigs hay jigs delgados como los pequeños de usar en estero tipo slow jigs por aquí tengo un par de muestras que voy a mostrar no tengo tantas pero me sirve como como apoyo por lo que estamos conversando claro como estos de de Williamson que son los gomame que yo sé que ustedes los conocen muchísimo se los usan mucho en vallano los ves si bueno están utilizándolos con un solo assistant o solamente con los travel abajo y por la la forma ondulada cuando los lanzas pues los puedes traer y tienes sus capturas buenas capturas ya ves que uno pues se pone a pensar y que bueno pero si hago un casteo con uno de esos señuelos como pesa tanto pues te va a caer y no me voy a dejar traer me voy a enganchar una piedra pero no eso parece que está sirviendo mucho aparte que que la pesca con los camarones y los soplos los camarones sobre todo fíjate eso eso da muy buen resultado así que yo les deshorto que lo practiquen las plumillas ese es el señuelo number one papá number one de la pesca de orilla una plumilla de una y media tres cuartos de onza bueno ya depende del equipo esas plumillas son productivísimas las acompaña con algún soft blue si la puedes combinar la pones un trailer te pones un trailer si así como esta si si señor mira estas son muy buenas también ve estas son estas son brasileras se llaman mario piares ahí lo pueden buscar en instagram son plumillas del brasil la usan mucho para en el lago la puedes usar muy bien y en el estero también la dejas caer y a toque ahí buen resultado y bueno señuelos les voy a mostrar también que tengan balines entonces usan este tipo de señuelos así como este si ajá este es un un hardcore mino de un flat mino porque está flat por los lados si veas ahí se transparente los balines te ayuda cuando hace lanzamiento ellos corren y también tiene el sonidito que atrae ajá atractivo si y tu sabes la clásica la que no puede faltar blanco con rojo la malboro la malboro pero te voy a sacar una que esa es la que todo el mundo tiene en su casa esa es cual es esta anan anan de yan bueno esa fue la que la que mató los robales así es Jorge y bueno los camarones los camarones también pues aquí están los camaroncitos cuando hablamos cuando hablamos de la pesca de orilla definitivamente podríamos incluir lo que llaman el source casting correcto correcto clasificaríamos pesca de orilla definitivamente correcto si es que el source casting es pues de la orilla como surfeando como de la sola y es importante que las personas que practican el source casting sepan que hay una zona que cuando tú estás pescando tú tienes que tratar de atravesar desde la orilla hacia adentro que le dicen la zona del miedo que es una zona donde el pescado no se atreve a atravesar no sé si lo había escuchado ¿lo habías escuchado? sí eso lo aprendí por ahí con tengo amigos que son unos motos pescando orillas entonces el pescado no se atreve a pasar esa zona se mantiene de ahí para atrás porque él sabe que las olas lo pueden empujar más hacia afuera y fíjate que la gente que usa por lo menos cañas de 12 pies 11 hasta gente que tiene cañas hasta de 15 pies en Europa se usa mucho ese tipo de varas y más que todo se pesca con carnada con ese tipo de varas es una pesca un poco como que no aburrida pero si es más lenta que castelas así allá en Contaxiamente yo la hacía mucho con un amigo con Julio con Julito de allá de allá de Chorrera de Chorrera Julio tú lo conoces amigo de Alex y toda esa pandilla de los amigos de los paisanos íbamos allá mucho a Punta Chame y me acuerdo que la primera vez que fui con él Julio tiene la vara de 7 pies un carrete me acuerdo que era un carrete un pen como 4.500 de aquellos tiempos estoy hablando como como 8 o 10 series atrás con Braided y pegó con un soplu de estos un Nurel ay si te contara como perdió sobre él hermano cuando lo sacó yo casi estaba rayando las 20 libras pero eso fue una pelea de loco ese Julio se metía entre la sola caminaba para atrás entonces la ventaja que ese día había que si tú te fijas cuando llegas allá a Punta Chame la acción de la sola y la arena crean como una especie de vacío o sea esa playa nunca en la punta se mantiene de la misma forma siempre está cambiando tú llegas ahí de repente hay un muro de arena y tú estás acá abajo y ves el muro allá atrás de ti no sé si te has dado cuenta de eso es un fenómeno muy particular me imagino que es por la extracción de arena bueno ese día estaba bien parejo y Julio tuvo pues la suerte que enganchó ese Eurel y fíjate te voy a contar esta anécdota de ahí antes que se me vaya a pasar yo tenía unos sabikis que me habían regalado ahí en Abernati que habían traído de un show de un de un de esos de de American Mapples se llama la marca Agile oye y pongo yo el el sabikis en la línea con un plomito como de tres cuartos de onza una onza y lancé además templé un poquito la cuerda la mantuve ahí templadita y se movía con la ola cuando cada vez que la tiraba se pegaban de la cantidad de azuelo una cojinoa sin mentirte te voy a a decir te oíste los tanques de pintura esos de cinco galones pregúntale a Julio que me estoy mintiendo lo llené a punta de esa viking llené un tanque de esos ahí en ese lugar todavía ellos hacían ya no se pesca así ahí es muy raro por lo que hablamos por lo que hablamos la acción de 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 la pesca sobre pesca los las mares y un montón de cosas fue claro bonito 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 ese lugar uff me cuesta Chuck Abernathy ¿cuál es Chuck Abernathy? ¿te has conversado con él alguna vez? Chuck Abernathy Chuck Abernathy que era el dueño de Abernathy hace muchos años el de Egipto si el señor ese se llama Mr. Fish y él me cuenta que dice que ahí él pescaba con cuchadas y platinas una platina que todavía se usa como una tajada así es que eso ahora tiro y recogerse la corvinda pargo robalo ya que tú tiras ahí lo que más vas a poder a veces es pombo o un bagger pero estamos muy pendientes de eso pero fíjate que la pesca la pesca de orilla esa que te hablo del tipo subcasting sino es una pesca de pesca o sea de tirar la caña bastante lejos que se pesca con sí correcto bellísimo ajá bueno de hecho sí son cañas de subcasting claro que ahora implementan el drone para utilizar carnada viva entonces así es con el drone de repente para ver porque hay sitios que yo estoy seguro que en Panamá creo que por el área de pedacil correcto hacia frailes yo creo que esas zonas de frailes pueden ser muy buenas para esa pesca porque tú puedes elevar el drone y ubicar el drone y una vez desde el bote claro agarras tu línea y haces allá sobrarte la cuestión arriba y después te viene estrellando más barato que eso es emocionante mantenimiento de bote de gasolina de nada te voy a contar algo hace unos meses hace como unos años andaban ahí unos muchachos europeos eran de yo me los encontré comprando unas cosas ahí en la estación cerca de ahí donde está Popeye ahí en la Texaco me saludaron y al rato me los encontré en Abernathy creo que eran como de Suecia o Suiza por allá y ahí comenzamos a conversar ¿qué andaban? tenían drones como está diciendo usted tenían drones drones profesionales con ya armados con su release y todo y hacían eso tenían cañas de Zork y entonces ellos soltaban el drone visualizaban el cardumen y hacían eso y como soltaban señuelo o carnada allá a esa distancia tenían el carrete de agua VG que está muy usado ahora que es un carrete que ahora se queda en una versión que bueno ellos tenían el modelo como un 18 o algo así no sé si ellos tienen los tamaños igual que Feno Shimano pero era el tamaño más grande ellos me mostraron y las cañas eran unas cañas buenísimas de coques tres o cuatro piezas para eso y mira andaban allá filmando en pedací esa misma pesca que estamos hablando sí es brutal Denis mareas háblame de esas mareas ¿cuáles son las mareas que más te gustan? bueno a mí me gustan mareas que no sean tan grandes yo creo que con una marea de 13 12 pies por ahí es buenísima para pescadorías queremos decir que esta marea que utilizamos para la pesca de orillas es prácticamente similar a la que necesitamos para la pesca de este dos prácticamente hay algunas temporadas donde el aguaje te hace bien sobre todo creo que en los lugares donde hay mucha roca como ahí donde ustedes ya ves que uno pesca entre las rocas ahí cuando le permiten pasar a pescar ahí en la marina y uno pues se puede quedar a una altura y ahí tirar es más cómodo que estar casi a veces con la marea un poco más baja pero este tipo de mareas no tan altas son buenas 13 por ejemplo mira el caso de Morgan ya sabes Morgan allá jardines tú has sido de jardines de Morgan bueno ahí yo sé que Morgan Master y todo esto estos especialistas y y y capitanes de ahí de esa área de jardines de Morgan a ellos les gusta mucho a ellos a Agiel Povera un saludo a mi hermano estaba perdido estaba cocinero a Agiel ahí lo acaban de saludar mi compadre ahí dime oye sí entonces 12 13 yo sé que ellos la marea esa es la buena es una marea buenísima para para la pesca y oye te puedes a mí oye Jorge tú sabes que no sé si allá en Venezuela se usaba pero acá en Panamá usamos mucho un librito que se llama el almanaque de Bristol ¿cuál? no sé si tú lo escuchas el almanaque de Bristol si me das unos segundos te lo muestro espérate espérate con gusto saludos saludos a Jesús Mendoza a mi pan Agiel a mi negro ¿qué pasó Philly? ¿cómo estás papi? la leyenda de los esteros René Camargo saludos saludos a todos saludos saludos sí bueno efectivamente sí se vendría caña de son cracking pero se viene quedando como un poco lento perfecto Mira Sí Esto es lo que te digo ¿Qué es eso, brother? ¿Qué es eso? Mira Esto tú lo consigues cada diciembre y enero Cada diciembre Quebrándose diciembre en las farmacias Arrocha Esto es milenario Esto es De toda la vida la gente ha utilizado Este almanaque pintoresco de Bristol Este del 2020 Imagínate que tiene 188 años de publicación continua Mira Aquí arriba 188 años de publicación continua Sin parar Imagínate, pero ¿de qué trata eso? Bueno, eso te da Mucha información acerca De la luna Las mareas, lo utiliza mucho la gente Para sembrar El campesino nacional Por decirte algo, vamos a buscar el mes de junio Que estamos presentes Imagínate Te dice Que la marea alta Te da los días Que son los 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21 y 22 Y la marea baja Que son los 12, 13, 14, 27 y 28 y 29 Las tiene abajo una leyendita aquí Y luego Al final De toda la página Te dice Los mejores días de pesca Te lo voy a dejar Y cópialo por ahí Y hazlo A ver si se equivoca o no Mira Porque la gente lo utiliza Mario lo conoce Rubén por ahí si está Lo conoce Todo el pescador viejo Que le ha enseñado a su papá O su abuelo a pescar Conoce esta literatura Mira Dice que los mejores días de pesca De este mes son El 11 El 12 El 13 El 14 El 19 El 20 21 22 23 O sea prácticamente Del 11 en adelante Todos los días son buenísimos Para pescar este mes Sí Y que Sí Y en esos días Te dice La luna Y todo Ah sí mira Ahora ¿Por qué tenemos El almanaque ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Presentación digital? Bueno Yo creo que sí Déjame ver Debe tener Mira René Deja de estar Haciendo sapo Quédese quieto Saludos Alfredo López ¿Cómo estás hermano? Alfredo Saludos Aquí La René No se queda tranquila Ay 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 Solo para los viejos Eso Ey Ey Jorge Este es más Que no Que no tiene Ni Incluso No tiene No tiene ¿Y dónde lo podemos conseguir? Bueno Es que eso se reparte Empezando el año En Arrocha En todas las farmacias Arrocha Y la gente Te lleva Tres Cuatro Eso es Eso es Mata la foto ahora Por Instagram Por Whatsapp Y ahí lo buscan En internet De repente debe tener Una página ahí La revista Bueno Eso es buenísimo Por ahí yo creo que Que varios de los que está por aquí Esto ¿Cómo se llama? Almanaque Pintoresco De Bristol Mira Te ha gustado El almanaque Te gusta Ese almanaque Le ha salvado la vida En pesca A varias Estudia de pesca A varias Gente Está bien Está bien Vamos a ver Ese dato Jorge Dice Fili ¿Dónde están los Anan? Allá están En la casa De ellos Dice el amigo Que si el almanaque Existe aún Imagínate Así es Entonces bueno Recapitulando La marea Dímelo Mareas entre Dos y trece pies ¿Correcto? Correcto Correcto Podemos pescar De noche Desde la orilla ¿Correcto? Sí Claro que sí ¿Seleccionaríamos Una luna llena Mejor para la noche? Sí Puede ser llena O puede ser Una luna O yo creo que La que no es llena Es nueva También puede ser Hay veces Hay peces Que comen mucho De noche Que pueden Tener mejor suerte Mira Te cuento algo También así Como que Algo que aprendí Hace muchos años Dicen que Tú sabes Los señores Yosuri No sé Qué tan cierto Será Pero dicen Que Yosuri Traducido al español De japonés Quiere decir Como Como pesca nocturna Y ya ves Que si tú Te fijas Desde los principios De los modelos De cristalino Siempre tienen La tendencia A tener como Tornasolados Los colores laterales Que brillan Despellan mucho Bueno Esos señores Son muy buenos Para la noche Muy buenos Y ahí Las Ajá De ahí Los softlures Así en los muelles Donde hay mucha luz Allá donde Ustedes Imagino que Ahí poniéndole Debe ser una locura En esas esquinas De esos muelles Hay que decirlo Amigos El problema Es que en la noche Te cae la policía Pensando Que uno Anda En algo malo Piensa que Le regalo Un par de Piositas A los policías Y se quedan tranquilos Y ya Ellos se quedan quietos Y no Pregúntale Pregúntele A Rubén Pregúntele Si a Ya Ya ¿Cómo se llama? A Anel Y toda esa compañía Allá De los Maestros De De Morgan City Así es Detrás de Corozal Se ven De noche A pescar Respeto a esa gente Y dice Ay papá Eso Mi respeto También Así es Para la gente Que nos escucha Y la gente Que nos va a escuchar A través De Todo esto ¿Qué Especies Tienen opciones De agarrar la gente En una pesca De orilla? ¿Cuáles son? ¿Qué variedad De especies? ¿Cuáles son las especies Que vas a buscar? Ok Mira Lo Lo que más Comúnmente Eh Ah Hola ¿Me escucha Fethi? Es que el video Está como pausándose ¿Me escuchas? Es correcto Ok Eh Normalmente De día La pesca De orilla Normalmente Si es con señuelo Lo que más Vas a sacar Son Entre Eh Las Agujas Que siempre andan Por ahí Por la orilla Siempre andan ahí En su escuela Las agujas Y siempre por ahí Las sacas Eh Ureles Eh Ya Ya con un poquito Más de suerte Tomando las mareas Y De repente Con el equipo Óptimo Eh Puedes pegar Un pargo Puedes pegar Una sierra Robalos Eh Corvinas Pero mucho De la especie Como corvinas Robalos No tanto el pargo Pero si la corvinas Robalos Depende de la temporada De la temporada De De O El tiempo Pues Más que todo ¿Qué Que Que ¿Cuál es la configuración Del equipo? ¿Cuál es el equipo Que suele utilizar Para una pesca No hablemos ya De su casting Dejemos eso atrás Vamos a hablar De la pesca típica De Villa Cuando estamos castellando Eh Que buscamos Definitivamente Hacer el casting Con nuestra papá La voz Hacer la actividad De Eh El tema Del camarón O del Willy Willy Ajá Ok ¿Cuál es la configuración Carrete Caña Que Denny Recomienda? Ok Si es spinning Pues En spinning Recomienda un 4500 Porque no es un carrete Tan grande Delitan chico Y te da buena capacidad De spool Para Para tener Líneas suficientes Para hacer un buen lanzamiento Y que en la pelea Pues pueda Ahí desarrollar Como el pescado La caña Depende mucho A veces de la estatura Pero mínimo 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 Seis pies Y máximo Máximo Para moverla bien Y todo Siete pies Siete pies Tres pulgadas Entonces Eh El equipo Eh Braid Puedes usar Eh Para no pasarte tanto Treinta libras Y ya armas Con un nylon Si no tienes flúor Porque es un poco costoso Puedes usar nylon También Nylon de buena calidad Tienes treinta libras La línea principal Pues Usas el terminataque O el Eh Tu líder Lo puedes usar de cincuenta O sesenta libras Dependiendo ¿No? Eh Y si no Usas Entonces flúor Usas treinta libras Le puedes usar Cincuenta Siempre tienes que tratar De subirle unas veinte libras A la línea principal Cuando Cuando es lo que El top shot O de la parte adelante Que lo que defiende Con el señuelo Y de ahí pues Saber que no puedes pasarte En el peso del señuelo Para que Tu lanzamiento sea óptimo Y no vayas a quebrar la caña Como muchas veces La ha pasado alguna Hay que Saber eso Balancear pues El peso Que Lo que ya Indica el equipo Y no pasarse Así que yo Por lo menos yo Queremos con una caña Diez veinte libras Sería ¿Qué veinte? ¿Sería ideal? O ocho O Creo que Ocho Diecisiete 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 También creo que sale ¿No? Ajá Sí, también Diecisiete Diecisiete No, creo que Yo creo que Diez veinte Diecisiete Eso Eso sería Súper óptimo Y bueno Ahora mismo Que a mí ya hay En el mercado Pues Que Que Se dan O sea Por las guías Que tienen La tipo de Construcción Pues son especiales Para hacer lanzamientos O sea Lejos Y De muchas marcas Que tú las conoces Y entonces Pues bueno El que tiene La facilidad Para comprarlas Pues yo Yo le Soto que las utilice Porque hay que utilizar Esa tecnología A favor de nosotros Para eso La están La están fabricando ¿No te gusta mucho El fluro O lo hablas Por un tema De recomendación Precio-valor? No Sí Sí El fluro me gusta Porque Se transparenta mucho En el agua Hace que el señuelo Pues no No se vea Tan Tan artificial Pues la La recogida Pero por el caso O sea Recomiendo también Nylon Porque yo sé Que de repente No todo el mundo Puede estar Comprándose Un rollo De fluro Que tú sabes Hay que dar opciones No todo depende Todo depende Y entonces Pero oye Otra cosa también El fluro No hace La acordeón Que te hace El nylon En el golpe Porque Salió un poquitito Del tema Si tú te das cuenta La gente Que popea Que son serios Popiadores Ya profesionales Prefieren usar Nylon Adelante Del break Que usar fluro Por el golpe Por el impacto Entonces pues Puedes utilizar Las dos cosas Hay las dos opciones Hay las dos opciones No todo depende Ahí de A veces De cómo te el bolsillo También Sí Definitivamente Pero el fluro A veces nos ayuda Creo que un poco más Cuando estamos En zonas rocosas Correcto Para Para esos temas Me parece Lo que más Ahora Hablemos un poco Antes que Se nos acabe el tiempo El tema De la pesca Inchor ¿Cuál es tu experiencia En la pesca Inchor En la pesca En la bahía Esa pesca Que a todos nos gusta Porque es bastante Corrónica Y a veces Da frutos espectaculares Sin tener que Mostarle O por el tema De los robalos ¿Dónde vamos ¿Dónde ir a más o menos Podemos conseguir Esos robalos grandes Esas corvinas Más o menos ¿Cuál es la época Del año Donde la gente Le gusta ir a Carcajal Ir a algunos puntos En Taboga En Melones En todas estas áreas Chamadas O sea Esa área Esa bahía Inchor Bueno mira La gente Esa pesca También ha variado Mucho Antes había Una excelente Pesca allí Pero si hablamos Por lo menos De las corvinas Pues la gente Ya como te digo Desde que cae Octubre Noviembre Y diciembre Y los pescadores De ahí Ejemplo De La Boca Allá mi amigo Javi Que es un experto Pescador De esos lugares Ahí Que Y todos Esos pescadores Ahí Por citarte Los pescadores De ahí Ellos saben Que ya en esos meses La corvina Comienza a despegar Y fíjate Como después Todavía en enero Estaban agarrando Unas piezas Grandísimas Por ahí Por el Fuente De las Américas Es un poco furtiva La pesca De esa área Pero daba Unas capturas Gigantísimas Troleando ahí Suave Colorala Y todo eso Que ya Antes solamente Esos secretos Lo conocían ellos Pero Comenzaron ya A ver Fuga De De conocimiento Y bueno Otra gente Ya sabe de eso Pero entonces Allá afuera Ejemplo Trae el famoso Cascajal Que tú lo conoces Ese rifa artificial Que hicieron ahí Con la Con esa Basura Que sobraba De cuando Estaban ampliando Los Los puertos De ahí De Balboa Y creo Otros lugares Ahí Y ese lugar Es muy bueno Para pesca de fondo Pargo Cabrillas De repente No sé si Peguen también Yo creo que sí Bueno Las corvinas Y andan hasta dorados También por ahí Por esa área Y el famoso Palón Y entonces Los que Dominan siempre Esa pesca Son los artesanales El pescado artesanal Se conoce bien Y esa gente Es cómica Porque Ellos Se guían Con Con todo lo que son Las orillas De la ciudad Ven aquí Esto Edificio Dicen Bueno Vamos a parar aquí Que aquí está Tal palo Tal edificio Tal cosa Y seguían Y bueno Mira 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 El fenómeno Que estaba pasando Ahora con Con el agua Porque el agua Como que Enfrío muy tarde No sé si Te diste cuenta De eso Antes del COVID Como una semana Antes salía a pescar Y había encierra Por cantidad De industrial Pero por cantidad De que En taboga La gente Las estaba cogiendo En cubos Ahí por donde está El muelle Donde está El muelle Esto De eso Del muelle Público Del agua Sí Estaban como locas Comiendo sardines Y quedaban afuera Y las cogían en cubos Y las metían La gente De ahí los tabuganos Una cosa tremenda Yo estuve pescando Esos días El amigo con el bote Bueno Tuvimos una falla Ahí en la bomba Pero ya llevábamos Buenas sierras también Y vi a mucha gente Allá pescando Muchos conocidos Hay clientes Y otros amigos Y también Se fueron mucho Para los lados De los toques Que la gente Pues tiene asociación Es que Para más Esa parte de la pesca Es muy bondadosa Vaya que robalón Ya me apagaste Con mi robalito ¿Cuánto pesaron? ¿No lo pesaste? No Estaban montados A las 15 Estaban responsables Ahí Estaban ché Estaban bonitos Pero Fue lanzando Y recogiendo Así por la orilla De los muellos Es correcto Ahí se pone Un rato Entre Entre la sombra Y la luz En la pelumbra De los veleros Ahí por ahí Vamos buscando Sí Sí Mira Dennis Con el tema De Esta pesca De Inshore Ajá ¿Qué meses Tú recomiendas O qué meses Tú crees Que son los mejores Para realizar Esta pesca Bueno Mira Ya ahorita Que entra Junio Julio Y agosto Esos tres meses Eran buenísimos Son buenos Nada más que ahora Como no se ha podido salir Eran meses buenos Para buscar Sierra Dorado Que ya la temporada Casi subiosa Comenzó a A despegar Y bueno Había mucha basura Que los ríos botaban Botan Mucha basura Y se hace ese ecosistema Ahí Que le gusta Dar abajo de la basura Y Pues Con los peñuelos Los iba capturando Me parece que Esos son buenos meses Junio Marzo Envio Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Porque ya Cuando es octubre Hacia abajo el agua Comienza a cambiar bastante Y ya la pesca Se está tirando Más a fondo Que la del troleo Que se hace mal Otro mes Pregunto algo ¿Qué tipo De señuelos Sueles utilizar ¿Cómo preparas Tus equipos Para Para esa pesca Daniel Ok Mira Si Si Vamos por Como target A buscar Vamos a decir Sierra Que nos vamos a trolear Taboguilla Y le damos vuelta Ahí entre Taboguilla Como más adelante Yo creo que No acuerdo Cómo se llama Esta isla Ahí por allí En el medio Grande Y del otro lado Ahí usamos Rapala Rapala 15 20 pies Y las llevamos Pues a una velocidad ¿Qué te puedo decir? 4 5 nudos Lo que pasa es que Ese tema también es bueno Que te lo hayas tocado Porque Hay mucha gente Que trolea A demasiada velocidad A Jorge Y no le logran sacar El verdadero provecho Al señuelo Y otra cosa Procuro siempre Usar varas Que sean bastante Flexibles ¿Por qué? Porque El movimiento De la punta De la vara Como Que vas lo troleando Que haga esto Si ves acá Lo que estoy haciendo El movimiento Así como si fuera La punta De la vara Siente el movimiento De la pala Ahí Capitante De abajo Eso te da Una buena Una buena El chance De A cada rato Ahí No sé qué pasa Hay gente Que quiere usar Una vara Por decirte algo 30 80 50 Hasta 50 100 Con Señuelo De 15 Pie En realidad Por la profundidad Que van No te van Ni siquiera A dar la acción En esos cañones Tan pesados O sea Puedes usar Tu spinning Que te puede usar Una línea De ponemos 50 de braid O un 30 De nylon Un equipo grande ¿No? O tu carretera De trolling Que no sea muy Y tu caña Que no sea muy fuerte Que sean cañas De buena Aprovecho ahí Entonces otra cosa No procuro nunca Mezclar Plumas O faldas Con Con rapalas O con Blocks Como llaman Siempre Si es falda Falda Y si son rapalas Rapalas Y puede variar Depende de cuánto Puedes poner Dos Y una Que vaya al medio ¿No? Y todo Depende Allí Y siempre Importante Desarrollar Lo que es La observación O sea Ver siempre El entorno Cuando vas pescando Cómo se va moviendo De las aves Sobre todo O sea que las aves Indican mucho Cómo a veces Se van moviendo Los cardúmenes Hay sardina O el mismo Pestado Las aves Por ahí Te dan Indicativo De que Chuzo Acá puede haber Algo Te vas moviendo Y el que pueda Puede ir Anotando También al final Del día Pues hay gente Que se dedica A eso Y eso es importante A veces uno Dice Hace poco El señuelo Y ninguno Ha cogido Aro Porque Ayer vino uno Y me dijo Que si habían Codido mucho pescado Vamos allá A tu bote Para que me suba Uno Una vez Que salimos A pescar Para hacerte Una reingeniería Tú debes Estar Haciendo Algo Más Hay que cambiar Tu plan De pelea Porque De verdad Que a veces Se cree Que se sabe A pescar Pero se comen Unos errores Que son Fáciles De remendar Pero que Causan A veces Mucho Decidión En los pescadores De mejores Sí Definitivamente Mucha gente Compra Los señuelos Porque se enamoran De los colores Se enamoran De que Wow Este señuelo Mira esta vida Nueva Y toda la cosa Pero realmente A veces No saben Utilizarlo Este No A lo mejor No va A las velocidades Que son No lo pones Todo Lo tienen que poner Ubicarnos En el spread Así que Es importante Ese trabajo Que se realiza En todas Las tiendas De pesca Para poder Asesorar Realmente A la gente Para que Pueda tener Una pesca Exitosa Perfecto Perfecto Ya hablamos Un poco De la pesca Adentro Todos Cuando vamos A la tienda Todas las personas Todas tus Amistades Siempre te preguntan ¿Qué puedo usar Aquí? ¿Qué puedo usar Allá? Ahora Nadie le pregunta ¿Cuál es la ¿Cuál es la La pesca Que más te gusta? Te voy a decir Que la que más adoro Es llegar Al lago A la arenosa Que ese es mi Mi punto De De nirvana Por decirte Alquilar un bote Por ejemplo Salir a pescar Con mi amigo Sammy Franco Que es un Nostro Pescador guía O Frank O cualquiera De los otros Allá También Que son muy buenos Cesarín Bueno Y llegar A ese lugar Súper temprano Donde el agua Está tan calmada Y preparar Todo Con ese Con ese Es como una especie Como de miedo Y Y Y Y Certidumbre Como una mezcla De todo Cuando haces El primer lanzamiento A un lugar Que tú Sabes que Ahí puedes pegar Recoger Los primeros lanzamientos Eso Eso es fantástico Eso me gusta mucho O sea Me llena de mucha tranquilidad Estar ahí Rodeado de esa naturaleza Y poder tirar Mis señuelos Te digo que Algunas veces Me he regresado Sin ni una captura Eso le ha pasado A muchas personas Pero 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 el entorno O sea El entorno Es algo que Estar ahí En ese lugar Tan lindo Con todo ese Agua tan dulce Ahí Toda esa Vegetación exuberante Que hay ahí Y todo Es tremendo Y Y sobre todo Tú no sabes Nunca Qué va A agarrar Tu señuelo No sabes Qué especie De repente De qué tamaño O hacia dónde Va a agarrar Una vez que se enganche O sea Ese pensar De qué irá a suceder A veces Antes no dormía Fíjate No dormía No dormía Un día O otro Cuando iba a pescar Era una locura Bueno Yo tengo Te puedo decir Que fácilmente Se me va a caer La cédula Con lo que voy a decir Pero yo tengo Más de 30 años Pescando Y todavía Cuando organizo Algo un poquito más De repente Bueno Para los torneos Cuando organizo Un trip Ya para De 4 5 días 3 4 días Este Wow O sea El tema De la ansiedad Que te da La emoción O no sé Mucha ansia Todavía hermano La verdad Que la pesca Es algo Que es Sublime Apasionante Es Es como Como adictivo O sea Literalmente Te va a crear Una necesidad O sea Muchos De mis amigos Muchas amistades Definitivamente Dicen Brother O sea Tengo una baja De pesca Necesito salir Porque es algo Como que te Enferma la cabeza Por eso Que mucha gente Estos días Que no ha salido A confinamiento Que hay Y esto que estamos Haciendo De hablar de pesca Y que la gente Escuche Y se acuerde De sus momentos Felices de la pesca Y esa camaradería Entre los amigos Los grupos Cuando llegan A la pesca Que comienzan A que molestan De que Ah ya no pese Que ya yo te gané En tal especie Ese tipo de cosas O sea Es fantástico Y sobre todo En este momento La verdad Que le doy Gracias a Dios Porque no había puesto La iniciativa De hacer Todo este movimiento De los likes De la tecnología Para esto Que nos provee La facilidad De poder Que muchos Estén enlazados Aquí escuchándonos Y disfruten Y disfruten Y se sienten Relajados Sin estrés Jorge Por estos días Que son difíciles Tú sabes bien Cómo está todo esto Y todos los amigos Que están ahí Saben cómo Cómo anda todo ¿No? ¿Cómo se prepara Ver Nati Para esta nueva realidad? ¿Se han estado trabajando Definitivamente En poder vender Algo online O buscar Eso algo Si primera vez Que he estado Tan alejado De la tienda Ni en vacaciones A veces Porque a veces Pues nada más Tomo 15 días Y los otros 15 días Me regreso Y ya los últimos años Pues llegaron Mis meses de vacaciones Pero ahora bueno De verdad que sí Extraño La convivencia Con mis amigos Como con el señor Mario Leone Con Rubén Mi jefe Con todos La verdad Porque hay una gran familia En la verdad Es una gran familia Donde convivimos Diariamente todos Más tiempo Pasamos ahí En el trabajo Que en la casa Y la verdad Pues ya se extraña Mucho a ellos Nosotros estamos Ahorita Haciendo algo De venta Televenta Pues tú Tú te puedes Contratar conmigo Si necesitas algo Yo te cotizo Y luego de la cotización Te la envío Tú revisas Te envío fotos De lo que tú necesitas Por el momento Pues hemos suspendido Ya por Decisión ya De la gerencia Pues y de los dueños Los presidentes Los descuentos Por el momento Están suspendidos Pero la atención Esmerada Está Es lo importante Y el apoyo A ustedes Que siempre También nos apoyan Con sus compras Entonces hemos estado Haciendo la venta Y se estaba entregando Normalmente A las personas Pues cuando eran Cosas pequeñas Que no necesitaban De enviar Una compañía De estas De mensajería Que se llevara Las cosas Pues lo podías retirar Pero ahora Con las normativas Que cambiaron Para la provincia De Panamá Y Panamá Oeste Pues ahora hay que Adaptarse A otro sistema Jorge Y ustedes ¿Y ustedes allá Cómo están Con lo de la Marina Imagino un poco Detenidos También ¿No? Sí, bueno Estamos Bailando El son De la música Y bueno Correcto Todas las medidas Todas las medidas Sanitarias Y bueno Esperando un poco Para la Para esta reactivación Pero definitivamente Recuerden que En Pistamar Tenemos Una población De aquí Prácticamente Que vive En la Marina Y que definitivamente Debemos prestarle Los servicios Para que puedan Estar de la manera Más cómoda posible En su tránsito Correcto Que tenemos Que armos En Panamá Este Cosa Que tenía una pregunta El tema De la tienda Del Mati En Coronado ¿Tiene empezado A abrir en algún momento O a corto plazo? Sí Yo creo que bueno Ya cuando reactiven El bloque 3 Pienso que va a abrirse Pero Hay normativas Yo creo que va a abrir Solamente primero Por lo más lógico Que veo Es la tienda principal Y lo que sí sé Que No se puede abrir Con una gran cantidad De colaboradores Creo que son solamente Como 10 Por ahí Y bueno Creo que de repente La lógica puede indicar De que quizás Estén trabajando Solo los que Estén bien Bastante cerca De Panamá Que sea más fácil Dirigirse ahí Y quizás Demore un poco Todavía en regresar Pero bueno Eso no me amedrenta Yo estoy bien positivo Tengo mi fe puesta en Dios Siempre Él tiene control de todo Así que Bienvenida Y mi familia Así que La verdad Yo sé que Puedo Por lo menos Vía Whatsapp Si ustedes quieren O llamarme Pues atenderlos Y revisar Porque ahí hay quien Vea los inventarios A ver que no Con qué podemos solucionarles En el tema Por ejemplo De Una última pregunta Ah Sí Dime Una última pregunta Por este lado Y le comento A nuestros amigos Que están conectados Que es el momento Donde empiezan A enumerar Sus preguntas Las que tengan Todas las Las interrogantes Que tengan Para nuestro amigo Devis A partir de este momento Para ver De ir buscando Concluir Este encuentro Estoy seguro Que Vamos a tener Muchísimos más Encuentros En los cuales Podamos Seguir conversando Acerca de distintos Temas De la pesca Y bueno Como último Quisiera que Le dijeras A este público Cómo Devis Prepara su Caja de pesca Qué es lo que No puede faltar En tu caja de pesca Para practicar Estas dos actividades Bueno Mira Primero que todo Como me gusta Lanzar y recoger Pues Por decirte Si hago un setting Para lado Que es lo más común Que hago Pues yo tengo Ahorita cargo Aquí unas tres cajas De estas individuales Donde tengo Preparo Minos Señuelos De media agua Otros tengo Superficies Superficiales Poppers O paseantes O audidocs Que llaman Por el movimiento De audidocs Y plumillas Y siempre Mantengo también Pues Diferentes Tamaños De snap Y suive Los ganchos Anzuelos Por si acaso Hay que cambiar Un anzuelo O otro Es lo que normalmente Siempre cargo Y bueno Líder Últimamente estoy usando Nylon Nylon de 50 Por ahí tengo Un flúor de 15 Que estoy tratando También de De utilizar Dice que ¿Qué técnicas Son más efectivas Para la pesca de orilla Y cuáles son Los señuelos? Bueno Las técnicas más efectivas Son las de De lanzar y recoger Lo más Adentro O sea De la orilla Hasta adentro posible Y los señuelos Pues yo recomiendo Las plumillas Son muy buenas Para la pesca de orilla Y ahí los señuelos Que ya todos conocen Que son señuelos Tipos magnéticos Que te dan Buen lanzamiento Que diferentes marcas Ya los tienen Y también Sobre todo Si es la orilla De la playa El Sabiti Muy Muy efectivo Porque no te aburres Fescando En el día En caso de que No te sirvan Los señuelos ¿No? Son tres señuelos Que siempre Claro Procuro Utilizar Pregunta El amigo Jesús ¿Cuál es el mejor Señuelo para Sargento? Bueno Jesús ¡Wow! El que está en el agua El que está en el agua El que está en el agua El que no está en el agua No lo va a agachar nunca No, pero El mejor señuelo para Sargento No lo existe todavía Yo creo que no existe todavía Es tu favorito El mejor es tu favorito Por lo menos A mí me encanta mucho Para Sargento Y para todos Los 3D de Yosuri Los que tienen La paleta triangular Eso Esa es la locura Enseñuelo esto Todo el mundo Que pesca Los conoce Los 3D Esto Mata Como Anang Y esto también La narga es La narga es la narga Como bien eterno Wow Y ese señuelo En el estero Muy bueno también Pero excelente Muy bueno A los dos tamaños Lástima que Ellos dejaron De tirar ese color ¿Verdad? Porque sí Diseñan el mismo Man Mino como cuerpo Pero el color ya no lo No lo tiraron más Yo no sé qué pasó Con el color Comenzaron a hacer variantes Le ponían Que si ¿Cómo se llama? Tornasoles Ah Dime Jorge Hay una pregunta Sí Ajá Muy bien Oíste también Muy bien Ajá Y está Hay un pigmino De ellos El pigmino Que es más delgado Pero tiene el mismo color Oye mira Una pregunta Una pregunta Una opinión muy buena Aquí del amigo Le voy a decir el nombre De el Fishingman Fishingman507 Dice ¿Por qué no se hace un torneo Exclusivo Y los recaudados Se donan alimentos Al Banco de Alimentos De Panamá Se ayudaría mucho Creo Me parece también ¿No? Pero ya llevaría Ahora no se podría hacer Por cómo está todo esto Sería después Cuando esto ya Yo también Tengo muchas ideas De torneos Pues De hacerlas Con Con alguna Esto Cosa bien especial En los torneos Como Como Un torneo De tres señuelos Nada más Bueno yo Yo le quiero Recomendar A mi amigo Jesús Yo si tengo Un señuelo Que por lo menos Me ha cruceado Bastante Con los sargentos O los pavones Como lo llames En varias partes Del mundo Creo que ¿Cómo que se llama? En Brasil ¿Cómo que le dicen? ¿La propela? ¿Al tu cura? No Al sargento No me acuerdo ¿Cómo le llaman? ¿Tucunaré? ¿Tucunaré? Pero bueno A mi me sirve Me trabaja muy bien Prácticamente Un fire tiger Es bien pequeñito Hay uno Que es en versión Tipo poker De Yosuri Y hay otro Que es con Una paletita Wow Eso viene De que el tema Bueno Tú sabes Que cada pescador Tiene sus Mañas Es como El maestro Con su linaje Al igual Que contamos pescando Dorados Y vemos Muchos dorados Afuera Definitivamente A veces Utilizamos Colores Verdes Verdes con azul Verdes con negro Tratando de simular Dorados pequeños Tú ves como Incluso Los velas Y los marlins Y los mismos dorados Le tiran muchísimo Porque Es la abundancia Lo despera Definitivamente El dorado Come dorado Y el vela Come dorado Y el marlin Come dorado Lo mismo pasa En el agua Me parece a mí Que el sargento Suele comer sargento Y eso simula Un sargentito Resignacido Que está Súper apetitoso Para comer Así que No sé si eso funciona ¿Qué te parece A ti, Denis? Tampoco es que soy El gran experto En la pesca del agua No, sí Mira Hace un par de años Porque ya no lo he visto Con el tiempo Ahí en la tienda Por lo menos siempre Estoy pendiente De los señuelos Y con el tiempo Que tengo ya De trabajar ahí Rapala Tiene una tonalidad De color Que es el first Era muy parecido A un sargento pequeño Porque ya como que No tiene la misma Variancia Que el color Ese que es Joint Que es quebrado A la mitad Excelente También Oye, Jorge Yo quiero hacerte Una pregunta Ya que tú me has hecho Varias preguntas Te voy a hacer Una pregunta Como pescador deportivo ¿Cuál es tu especie De pez favorita Para pescar? La verdad Así de De acá Cuál es tu nombre Allá bien Jorge Del entrevistador Me volví el entrevistado Bueno, cómo no La pesca mía Mi pesca favorita De todas 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 Es el Selfish El Pes bailar Selfish Y seguida De esa Pesca El Marlin Y el tercero Va el Sábado El Sábado Sí, es una pesca Que me ha apasionado Toda la vida Y Bueno Bueno, después de ahí Todos los pelágicos En general Y eso Claro Es el orden De gusto De mi parte Sí ¿Cuáles son los tuyos Deño? Hombre Bueno, a mí me gusta mucho El sargento En primer lugar Segundo El róbalo El sábado me gusta Pero no he tenido todavía La oportunidad De tomarme una foto Con uno que yo haya pescado Ni tampoco me he tomado Foto con ninguno ajeno Así que hago la salvedad Pero Son especies Que me gustan mucho Y en el mar En el mar Me gusta mucho El dorado Y Me gustan mucho Los atunes O piados Es una locura Una locura Que lo he vivido Y Tremendo Mira Mira que Antes de que nos vayamos Te cuento así rápidamente Un día estaba participando Con Con Alec Moy Con Tito Tan Amigo de Ale Ellos tenían un Wellcraft Hace mucho tiempo Estábamos pescando Por cerca O toque Y yo estaba tirando Para un lado Con una caña de ellos Teres Y un Un zaragoza 4000 Estaba tirando Hacia Hacia el lado De la isla Y yo había sacado Como una cojinúa Esa hojona Y estaba usando Una rapala Como de 14 centímetros Blue maca Yo decía ¿Pero qué yo hago Tirando para allá Teniendo el charco Del otro lado? Oye Peti Yo no me hice lanzar Allá Se dio lo que Ayo Y le metí Como tres turnos Al carrete En el tercero Salió un dorado De abajo El dorado Pesó como 15 Casi la 20 libra Y qué locura Fueron la pelea Un equipo bien Para el momento Tremendo Esa pelea Eso fue una cosa De loco Y bueno Ahí Ese día Casi ganamos Un tercer lugar En dorado Nos ganaron Por una osa Eso fue uno De los primeros Torneos Que hizo Que hacía Con la gente Del machetazo Con este poli Con esta gente Todos los Con amigo Jonathan Claro que si Si con Jonathan Con Jonathan Correcto Así es Si bueno Este La pesca Con 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 Popper La pesca Con carnada Viva Realmente Tiene mucha adrenalina Mucha Acción Es como Realmente Practicar Una pesca Bien parecida A la realidad A lo que consigue El pescado Del mar Por cierto Aprovecho La oportunidad Para decirle Que ahora En Isamar Contamos Con esta Nueva tiendita No es nada Grande Ni mucho menos Va a tocar A lo Mínimo Indispensable Que se necesita Y hoy en día Aquí tenemos Carnada Tenemos Maripú Tenemos Carnada Viva Convinuda Para cargar Hacer Tu pesca Profesional Para que Lleguen Esas Cominoas Allá Fuera Para esos Dorados Y esos Atunes Y esos Relas Que tanto Les gusta La Cominoa Mira Hacemos una sola Voz De que Pongamos O transformemos A un Panamá Lleno de Pesos Un Panamá Productivo En el cual Podamos Definitivamente Impulsar El turismo De la pesca Deportiva Podamos Impulsar Y poder ser Íconos De esta actividad A nivel mundial Esa es la idea De esto Te agradezco Mucho Que hayas Podido estar aquí Y bueno Que tienes Para decirle Al público Bueno Jorge Primero Que yo Te quiero dar las gracias Por darme la oportunidad De estar esta noche Aquí con ustedes Ya tenía días Que no hacía nada Live Y me estaban llamando Y le decía Bueno por ahí viene algo Yo creo que voy a estar Con Jorge Vamos a hacer algo Quizás con Jesús Y ahí conversando En el canal De nosotros Y bueno Hoy se dio Y me estoy bien contento Porque yo sé Que muchos amigos Están ahí Y están unidos A nosotros Lo que les quiero decir Es que Recuerden que Un pez vivo Vale mucho Más que un pez muerto Así que En lo que puedan Ustedes Hacer un buen release Pero primero Revisando Que el pescado No te ha herido En la galla O un ojo Cosa que Cuando usted lo libere No va a tener Entonces más problema Para vivir él Que lo tenía afuera Cuando lo tenía Por decir algo Y no cae en redundancia Pues Les deseo Que estos días Que tengan mucha fortaleza Cuídense Para tener salud Para hacer las cosas Cuiden mucho A sus hijos A su esposa Que tengan fe Tengan fe en Dios Porque en la mano De él está todo Y pronto Vamos a volver A estar Gilando peces Como dicen La gente del interior Y entonces Jorge Jorge Un abrazo Hasta allá A la distancia Que Dios te bendiga Bendiga todo lo que toque Es fruto de tus manos Tus negocios Tu familia Y bueno Un saludo Al que no vi por ahí Creo que estaba Jesús Y un montón de amigos Más que vi Felipe José Agustín también José Agustín Arango Que está ahí Un abrazo Y a todos los demás Pues que están ahí Creo que estaba también Eduyero René Camargo El Charquero Fishing Man Un montón de amigos Que bueno Estuvieron esta tarde Con nosotros Jorge Gracias por tomarle Tu tiempo Y ese espacio Pues que tienes aquí Los domingos Con todos los pescadores Para invitarme Y bueno Salgan a triunfar Claro que sí Saludos A todos A todas nuestras amistades Deny nuevamente Fue un gran honor Espero volverte A tener en este espacio De Panamá Porque su comida Gracias Gracias Los van a poder encontrar En nuestra plataforma De Marcos y Los En la lista De reproducción De Panamá Sports and Community Ya editado Para que puedan acceder A este video Cuantas veces quieran Recuerden Suscribirse al canal Darle a la campana Para que le lleguen Todas las notificaciones De todos los videos Que vamos a ir subiendo La semana que viene El jueves Estaremos Con nuestro amigo Cristian Banegas ¿Dónde está contigo? Cristian Banegas Estaremos con nuestro amigo Cristian Banegas ¿Qué le pará? ¿Qué le pará? Con tu amigo Casualmente Estará con nuestro amigo Jesús Hablando un poco De la pesca De estos sargentos Ok Yo hablo a gente Un poco más Con Cristian Del tema De esa pesca Pabulosa Que hace De Pervela En Navarria Solano Que algún día Quieres para hallar y conocer Así que Bueno Y estaremos anunciando A los nuevos Invitados Es importante Antes de despedirme Que sepan Que nuestro capitán El amigo Jack Realmente Por causa De fuerza mayor Y Acaso Totalmente De la voluntad Tuvo que Cancelar El live De hoy Y tuve que Adelantar El live Con el video Así que Te lo agradezco Muchísimo Y Nuevamente Deli Con un gran Para mantenerte Se les quiere mucho Gracias Jorge Gracias a todos Por favor cuídense Y se les quiere Chau Po Duarte Andes Más El carajal